Hola, un breve resumen de las cosas que hicimos la clase pasada. Calculamos amplitudes de 3 y 4 tachiones en cuerda cerrada y abierta, las amplitudes de orden más bajo, o sea, sobre la esfera y sobre el disco, en los dos casos. Vimos que en la amplitud de 4 tachiones aparecen polos, o sea, hay divergencias en estas amplitudes, pero que las divergencias son físicas porque corresponden a los polos que representan el espectro de la cuerda cerrada o abierta, según el caso que estemos considerando. Y es justamente este hecho de que las cuerdas tengan un número infinito de estados masivos en el espectro, lo que hace que el comportamiento a altas energías de las amplitudes de scattering sean mucho más suaves que en el caso de las amplitudes de teoría de campos de partículas. En las amplitudes de teoría de campos de partículas uno suma sobre un número finito de términos o de amplitudes, y en cambio, en el caso de las cuerdas, uno tiene que sumar sobre un número infinito de estados intermedios, y esto es lo que hace que las amplitudes sean convergentes comparadas con las de las teorías de campos de partículas. Algo que puede haber llamado la atención es que en la amplitud de cuatro tachiones de cuerda abierta no aparecen estados de cuerda cerrada, y sin embargo, habíamos dicho que no es posible tener una teoría de cuerda abierta sin cuerda cerrada. El motivo es que calculamos sobre el disco, y en el disco no pueden aparecer estados de cuerda cerrada. Si hubiéramos calculado en el cilindro, supongamos que tenemos el cilindro, con dos tachiones entrantes y dos tachiones salientes, entonces en el canal intermedio se pueden propagar cuerdas cerradas. En vez, estamos calculando en el disco. Consideramos en el disco dos estados de cuerda abierta en el disco, que decaen en otros dos estados de cuerda abierta. No hay forma de que se propaguen acá estados de cuerda cerrada. Pero bueno, si calculamos a un loop de cuerda abierta, entonces van a aparecer estos estados intermedios que corresponden a cuerda cerrada. Las amplitudes de cuatro tachiones que calculamos en la esfera y en el disco son las amplitudes que se llaman de Virasoro Shapiro en la esfera y de Veneciano en el disco. Y bueno, tienen interés histórico y además son muy importantes porque, como digo, se puede ver ahí el número infinito de estados intermedios. Vimos que estas amplitudes se pueden escribir en función de funciones gamma, se pueden escribir como productos de funciones gamma. En particular, la propiedad que tienen las funciones gamma o la función beta de Euler que aparece en la amplitud de Veneciano es que son funciones meromorfas que quedan completamente determinadas por sus polos. Bueno, estas son propiedades matemáticas de estas funciones que fueron importantes en la época en que se descubrieron porque se propusieron simplemente como una forma de reproducir las resonancias adrónicas que se observaban en los aceleradores. Bueno, y por último discutimos la unitariedad de la matriz S y vimos que es esta propiedad de unitariedad la que permite fijar las constantes de normalización en las amplitudes, las que aparecen en los vértices o en los volúmenes del grupo de Gage. Y bueno, hasta ahí fue la clase pasada. Un par de cosas que no dije y que son importantes en las amplitudes de cuerda abierta. Habíamos visto cuando describimos el espectro de la cuerda abierta que los extremos de la cuerda abierta son puntos especiales donde uno puede insertar números cuánticos y en particular podíamos insertar lo que se llamaban los factores de Champaton. Champaton. Que esto es equivalente cuando uno tiene debranas, depebranas, a decir en qué depebrana empieza y termina la cuerda. O sea, aparecían en números, en los estados de las cuerdas, aparecían en números cuánticos adicionales que básicamente indicaban en qué depebrana estaban los extremos de la cuerda y esto lo podíamos especificar con los factores de Champaton donde este A toma valores de 1 hasta n al cuadrado si suponemos que hay n de pebranas entonces estos factores lambda son matrices n por n que básicamente indican el punto inicial y final de la cuerda abierta donde están. Entonces, si uno incorpora depebranas o estos factores de Champaton en cuerda abierta suponiendo que haya una dp25 brana que llena todo el espacio entonces hay n al cuadrado estados en cada nivel de la cuerda entonces digamos en principio va a haber n cuadrado tachiones n cuadrado fotones y así siguiendo como los grados de libertad de Champaton no aparecen en el Hamiltoniano entonces su estado no evoluciona con los operadores de vértice y entonces lo que sucede cuando uno trabaja con estos factores es que, por ejemplo, al considerar supongamos que consideramos una amplitud de tres estados de cuerda abierta digamos dos cuerdas que decaen en una entonces por ejemplo la cuerda 1 y la cuerda 2 y la cuerda 2 que se unen en la cuerda 3 la cuerda 1 tiene un extremo en la brana i y el otro en la brana j pero entonces como estos estados no evolucionan digamos el extremo derecho de la cuerda 1 tiene que estar en el mismo estado que el extremo izquierdo de la cuerda 2 y también el extremo derecho de la cuerda 2 digamos K tiene que estar en el mismo estado que el estado derecho de la cuerda 3 y bueno, también el izquierdo de la 1 tiene que coincidir o sea, si lo pensamos esto como que están insertados en el borde del disco y tenemos la cuerda 1, la 2 y la 3 estos factores de Champaton tienen que ser tales que el extremo derecho de la cuerda 1 coincida con el extremo izquierdo de la 2 el derecho de la 2 coincida con el bueno, en este caso sería el derecho de la 3 y así siguiendo y esto implica que en estas amplitudes cuando los estados de vértice contienen estos factores de Champaton aparezcan trazas por ejemplo, en la amplitud de 3 puntos aparece un conmutador de lambda a 1 por lambda a 2 por lambda a 3 el conmutador tiene que ver con los distintos órdenes o sea, recuerden que teníamos que respetar el orden y sumar sobre todos los órdenes posibles entonces el conmutador tiene en cuenta que tenemos que sumar el proceso en el que tenemos 1, 2 y 3 y el que tiene 2, 1 y 3 y en la amplitud de 4 puntos aparece entonces también una traza que es de lambda a 1 lambda a 2 a 3 a 4 y todas las permutaciones cíclicas y la traza tiene que ver con la misma idea que decíamos acá que como no evolucionan con el hamiltoniano estos factores entonces hay que pegarlos de manera que estén en coincidencia los extremos de la cuerda bueno, esta aclaración con respecto a la clase pasada y entonces, bueno, vimos que por ejemplo, si consideramos una amplitud de 4 puntos de cuerda cerrada esto podemos pensarlo como una suma infinita de diagramas de Feynman en teoría de campos de partículas y digamos en cada amplitud de cuerdas por cada amplitud de cuerdas que es una sola hay un gran número de diagramas de Feynman en la teoría de campos hay un solo diagrama de cuerdas por un enorme número de diagramas de Feynman en la teoría de campos de partículas entonces, si uno toma el límite de la amplitud de cuerdas se puede evitar calcular estos números estos muchos diagramas de Feynman por supuesto que no toda teoría cuántica de campos de partículas es el límite de bajas energías de una teoría de cuerdas pero esta observación de que los diagramas de cuerdas contienen muchos diagramas de partículas permitió en particular desarrollar lo que se llama el método de línea de mundo para calcular diagramas en la teoría perturbativa de campos esta es una de las aplicaciones de la teoría de cuerdas en teoría de campos que, bueno, una de las muchas aplicaciones que tiene la teoría de cuerdas a la teoría de campos las amplitudes de cuerdas tienen términos de orden más altos en momentos o sea, vimos en particular para la amplitud de tres estados no masivos de cuerda cerrada que aparecen términos con dos potencias de momento con cuatro, con seis y así siguiendo a medida que uno calcula con más estados externos aparecen más momentos más potencias de momentos cada potencia de momento al cuadrado viene acompañada con una constante alfa prima por motivos dimensionales alfa prima tiene dimensiones de longitud al cuadrado entonces los órdenes más altos de momento tienen potencias de alfa prima y, bueno en las amplitudes de scattering donde no hay suficientes digamos, el grupo de vectores de Killing conformes no es suficiente para fijar todos los puntos o sea, cuando hay más de tres puntos en las amplitudes de scattering entonces hay que integrar sobre las amplitudes sobre las posiciones en las que están insertados los restantes operadores de vértices y entonces ahí aparece un número infinito de potencias de alfa prima y esto conduce a un número infinito de términos con derivadas de todos los órdenes en la acción efectiva de teoría de campos que reproduce las acciones de la teoría de cuerdas y así se calculan las correcciones inducidas por la teoría de cuerdas en particular en la acción de Einstein y la acción de Jan Nils vamos a ver en esta clase cómo hacer cómo hacer eso o sea, cómo obtener las acciones de bajas energías de cuerdas a partir si las acciones de bajas energías en la teoría de campos a partir de la teoría de cuerdas otro comentario es que cuando calculamos la amplitud de estados no masivos de cuerda cerrada en la esfera vimos que los operadores de vértice de cuerda cerrada se pueden separar en un pedazo holomorfo y otro pedazo antiholomorfo que en la esfera no se mezclan o sea, después si uno considera superficies de Riemann de género mayor entonces se empiezan a mezclar porque los fantasmas los mezclan pero en el caso particular de la esfera no hay mezcla de sector holomorfo con antiholomorfo y esto sugiere que las amplitudes de nivel árbol de la cuerda cerrada se pueden factorizar como sumas de amplitudes de nivel árbol de la cuerda abierta y esto vale para todas las amplitudes de cuerda cerrada uno lo puede hacer haciendo un análisis cuidadoso de las integrales que están involucradas sobre las posiciones de inserción de los vértices y resulta que hay una relación entre las amplitudes de cuerda cerrada y las amplitudes de cuerda abierta que se llama KLT o sea estas relaciones de KLT por los nombres de los autores que hicieron esto Kawai Lewellen y Tai permiten calcular las amplitudes de cuerda cerrada a partir de multiplicar amplitudes de cuerda abierta que en general son más fáciles de calcular porque uno solo calcula una parte por ejemplo solo una parte holomorfa y después pega el sector holomorfo con el delante holomorfo estas identidades entonces esta KLT dan identidades entre amplitudes de cuerda cerrada amplitudes de cuerda cerrada y de cuerda abierta y en el límite de teoría de campos estas identidades sobreviven por ejemplo como relaciones entre las amplitudes de scattering de gravitones y de bosones de gauge y de hecho se utilizaron en teoría de campos combinadas con argumentos de unitariedad permiten cortar los diagramas de loops en la teoría de campos en diagramas árbol y esto permitió calcular amplitudes de loops muy altos en teorías de gravedad por ejemplo permitió demostrar que la supergravedad n igual a 8 en 4 dimensiones es finita hasta en los primeros órdenes o sea creo que esto ya se calculó hasta 7 órdenes en loops que es algo que era muy complicado de calcular cuando no existían estas identidades y esta podríamos decir que es otra de las aplicaciones importantes de la teoría de cuerdas en la teoría de campos el hecho de poder calcular a partir de diagramas de Jan Mills que son más fáciles de calcular calcular amplitudes de scattering de gravitones y obtener propiedades de las teorías de supergravedad por ejemplo como teorías de campo bien y un último comentario sobre esto es que las amplitudes calculamos amplitudes de cuerdas a los órdenes más bajos o sea sobre la esfera y sobre el disco a medida que uno va a órdenes más altos en géneros de superficies de Riemann estas amplitudes empiezan a complicar en las próximas clases vamos a analizar en detalle el caso del toro que es muy importante que serían las amplitudes de un loop de cuerdas cerradas corresponden a topologías del toro esto lo vamos a hacer en detalle pero no vamos a mirar otras superficies de Riemann de género más alto estas son muy complicadas de hecho no se conocen completamente y los diagramas más altos que se calcularon en la teoría perturbativa de cuerdas incluyen cinco estados externos en superficies de Riemann de género 2 y más allá no se sabe se supone que son todos diagramas finitos porque analizando las propiedades de unitariedad se puede ver que efectivamente se mantiene estas propiedades de que los diagramas solo contienen polos correspondientes a partículas que se intercambian en los canales intermedios pero no hay cálculos explícitos más allá de superficies de Riemann de género 2 todavía hay un formalismo muy potente que se desarrolló en los últimos años que se llama de espinores puros formalismo de espinores puros capaz que no sé si tendremos tiempo de ver algo de esto pero se usa para calcular amplitudes en la super cuerda y es lo que permitió calcular las amplitudes más altas que se conocen hasta el momento bueno voy a dejar acá los comentarios sobre cosas que faltaron en calcular con amplitudes de scattering y vamos a ver ahora cómo se hace para ir de las amplitudes de scattering de la cuerda a una acción efectiva de partículas de bajas energías en teoría de campos entonces el procedimiento para extraer o sea entonces vamos a ver cómo extraer la acción efectiva de bajas energías a partir de las amplitudes de cuerdas el procedimiento es el siguiente o sea por un lado bajas energías en teoría de cuerdas significa que solamente tenemos que considerar estados no masivos porque los estados masivos son todos tienen son todos del orden de la escala de Planck si suponemos que la escala de la cuerda es la escala de Planck entonces son son muy son muy masivos y entonces esto no respondería a bajas energías entonces el procedimiento consiste primero calcular las amplitudes de scattering de los estados no masivos de la cuerda o sea los estados no masivos representados con sus operadores de vértice y calculamos bueno por ejemplo en la esfera o el disco hicimos para los pateones pero podemos hacer para estados no masivos después hay que escribir un lagrangiano en teoría de campos que reproduzca estas amplitudes esto se hace en varias etapas o sea primero se hace perturbativamente o sea primero escribir un lagrangiano efectivo que reproduzca las partículas libres o sea la función de dos puntos o sea primero un lagrangiano para partículas no masivas libres que nos va a dar básicamente el propagador después agregar las interacciones de tres puntos agregar el lagrangiano de tres puntos para reproducir las amplitudes de cuerdas de tres puntos ya el lagrangiano de tres puntos permite relacionar varias de las constantes de acoplamiento de la acción efectiva las constantes de acoplamiento que aparecen en la acción efectiva de la teoría de campos a las normalizaciones que usamos para los operadores de vértice o sea esta g sub c o g sub a que usamos para los operadores de vértice de cuerda cerrada o abierta y la tensión de la cuerda alfa prima o sea estas el lagrangiano de tres puntos o las interacciones de tres puntos en la teoría de campos nos va a permitir relacionar estas constantes g c g a y alfa prima con las constantes de acoplamiento que aparecen en la teoría de campos que podría ser por ejemplo si estamos en una teoría de gravedad esto será la constante de newton o la constante de plan si estamos en una teoría de young mill será la constante de young mill y bueno depende la teoría que uno esté considerando pero básicamente serán de gravedad o de bosones de gauge para estados no masivos entonces como alfa prima es la única constante con dimensiones la expansión de la acción efectiva en número de derivadas en distintas derivadas va a ser equivalente o sea va a ser la expansión de la acción efectiva en potencias de momento va a ser equivalente a la expansión en potencias de alfa prima o sea recordemos cada potencia de momento viene con una raíz de alfa prima y entonces la expansión de la acción efectiva en números de derivadas cada vez más alto corresponde a una expansión en alfa prima o sea la teoría efectiva de bajas energías se llama expansión alfa prima porque contiene un número infinito de derivadas a todo orden y cada potencia cada derivada viene con una potencia de raíz de alfa prima y bueno por último el último paso sería considerar las amplitudes de cuatro puntos o más y bueno y la unitariedad va a garantizar que los polos no masivos van a ser los que están generados por las amplitudes de tres puntos esto es lo que estuvimos viendo entonces de nuevo esto nos permite controlar en la teoría de campos la relación que encontramos entre las constantes de acoplamiento o de normalización en la teoría de cuerdas y el resto el resto se debe al resto de lo que aparece en la amplitud de cuerdas se debe al intercambio de los estados masivos y va a ser reproducido por el lagrangiano de la teoría de campos la función de cuatro puntos o sea básicamente esto que vimos el hecho de que haya infinitos estados intermedios en las amplitudes de la teoría de cuerdas se va a se va a reflejar en la teoría de campos en los coeficientes particulares que aparecen en cada término de interacción o sea cuando uno reproduce las amplitudes de cuerdas con una teoría de campos con una acción o un lagrangiano de teoría de campos los distintos términos de interacción aparecen con coeficientes precisos que están determinados por las amplitudes de la teoría de cuerdas y que tienen en cuenta este hecho de que en las amplitudes de cuerdas hay infinitos estados intermedios que se propagan a diferencia de la teoría de campos de cárter particular entonces bueno esto es para cuatro puntos y este procedimiento se puede seguir haciendo para amplitudes con un mayor número de estados externos en la teoría de campos la presencia de vectores no masivos y de partículas no masivas de spin 2 por ejemplo gravitones entonces el hecho de que haya en la teoría de campos bosones de gauge y partículas de spin 2 no masivos requiere que en la teoría de campos haya invariancia de gauge y además invariancia por transformaciones generales de coordenadas la teoría de campos tiene que ser por consistencia invariante de gauge y por transformaciones generales de coordenadas entonces a cada uno a cada orden de perturbación uno escribe un lagrangiano de manera invariante de gauge e invariante por visiomorfismos por ejemplo el término de energía cinética de cualquier campo cargado que forma parte del lagrangiano de dos puntos ya contiene los acoplamientos de tres y cuatro puntos a los campos de gauge por ejemplo por la invariancia de gauge por ejemplo si consideramos el término cinético en la teoría de gauge que será f monu por un lado acá hay una contracción de los índices espacio-tiempo monu con la métrica ¿no? o sea esto es f monu es erros sigma g mu ro erros sigma de manera que acá en realidad digamos tenemos un término de interacción que está contenido en el lagrangiano de dos puntos por ejemplo dos campos vectoriales de gauge pero en realidad las contracciones indican que acá por lo menos hay cuatro campos ¿no? y lo mismo bueno si el f monu es la fuerza de campo de un potencial vector noabeliano este y es el índice de gauge en particular va a haber también en cada f monu términos con dos campos de gauge ¿no? o sea lo que quiero decir es que ya en teoría de campos el lagrangiano de los términos cinéticos contienen información sobre funciones de tres y cuatro puntos vamos a ver cómo funciona esto en el caso particular de la amplitud de tres puntos de estados no masivos de la cuerda cerrada entonces vamos a recordar cómo era la amplitud que calculamos en la teoría de cuerda cerrada calculamos la amplitud de tres puntos en la esfera que tenía esta forma medio alfa prima por la constante de normalización de los operadores de vértice de cuerda cerrada al cubo por este factor c de la esfera y luego tenemos tres tensores de polarización que corresponden a la partícula uno a la partícula dos a la partícula tres y teníamos este tensor T1 N2 N3 por T1 N2 N3 donde habíamos definido no recuerdo si habíamos definido que tuviera solo los términos lineales en momento o le habíamos sumado los de tres pero bueno en definitiva si lo escribimos así este T1 N2 contiene 2 3 N2 por Eta N2 más P1 2 Rho por Eta N2 más P1 3 N2 por Eta N2 y después están los términos con 3 con algún factor que bueno va a depender este factor no recuerdo como lo habíamos puesto pero bueno hay que ver depende si uno está calculando para la cuerda bosónica cerrada o está calculando para la cuerda heterótica hay un factor 2 de diferencia entre la cuerda bosónica y la heterótica en los términos que contienen tres momentos no recuerdo no recuerdo no recuerdo Gracias.